hola mi familia del palo feliz sábado y feliz año 2023 bienvenidos al primer capítulo de este año nuevo el tema del capítulo de hoy es cómo simplificar el aprendizaje en la batería mediante una estrategia que conecta el cuerpo y la música de una manera natural y fácil así que vamos al lío bienvenidos al capítulo del 21 de enero capítulo 33 ya de este vídeo blog o vídeo podcast ya vale como quieras basado en todo lo relacionado con la batería del cuerpo la anatomía soluciones ideas para tratar de convertirnos en bateristas más eficientes a la vez que nos ahorramos problemas musculares y otras movidas así que si no buscas baquetas voladoras y fuegos artificiales este puede ser un buen lugar y si te gusta el enfoque y quieres estar al día de este tipo de reflexiones sobre aspectos corporales aplicados a la batería puedes apuntarte a mi newsletter en mail arroba pepobusquets.com por otro lado si tienes dudas o movidas corporales o problemillas con la bate tanto de efectividad técnica o lo que sea y crees que mi opinión puede serte de ayuda puedes escribirme a familia arroba pepobusquets.com podremos quedar aquí o en mi estudio online o puedes contestarte en los especiales de preguntas y respuestas y si no quieres perderte el tema de cada sábado suscríbete al vídeo podcast dale a la campanita o búscame en facebook insta o en pepobusquets.com donde encontrarás mis libros y otras opciones para contactar tanto para sesiones privadas como grupales y tal y tal así que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo vamos al tema del día básicamente cómo aprovechar el tiempo de estudio el proceso es el proceso de estudio aplicando una estrategia que tenga en cuenta todos estos factores en tener en cuenta el cuerpo la música lo que está escrito y poder aunarlo todo de una manera fácil sencilla y sin comernos mucho la olla no para que precisamente porque tenemos muy poco tiempo no hay muchas veces estamos enfocados solo en el sonido o en la partitura o nos hallamos con queremos hacerlo todo a la vez no y en ocasiones hostia es este te vuelves un poco loco que a veces también queremos estudiar muchísimas cosas a la vez no y no profundizamos realmente en ello es decir nosotros podemos tocar un compás pero realmente no es nuestro no es realmente propio es algo que se queda ahí un poco in albis que aunque sí que somos capaces de interpretarlo una sola vez o varias veces seguidas después nos cuesta muchísimo trasladarlo a nuestra manera de tocar real no parece parece que coleccionemos a veces aprendizajes a páginas de contenido no y además hay como una especie ahora mismo que está todo el contenido casi gratis en pdf no es como venga tenemos ahí páginas y páginas y páginas y al final que sacamos de ello que sacamos de toda esta información realmente es nuestra es significativa entonces lo que lo que vamos a intentar hoy es intentar encontrar un sistema para relacionar los tres elementos con la partitura la música que representa no y al cuerpo como vehículo para realmente interpretar esa música y que todo este sistema estas tres patas generen un taburete firme estable y que nos aguante vamos a generar una especie de método de seis preguntas estas seis preguntas intentan sintetizar el proceso para aprender algo de un modo profundo que sea y además mola mucho porque es aplicable a cualquier concepto musical cualquier perdimento o película de tal y tal para poder explicarte de qué va el tema esto de las seis preguntas vale he decidido a usar este patrón si un poco complicado vale para que veas para que lo puedas entender bien y en profundidad como vamos a ir introduciéndonos para poder sacar la información de este papel así un poco maraño no parece a veces la escritura musical es como jeroglífico entonces vamos a irnos ahí la primera pregunta que debe responderte es si quieres hacerlo fíjate que este patrón de aquí es bastante complicado a priori no y ahí hay dos respuestas quieres hacerlo sí o quieres hacerlo no y ambas son correctas para mí aprender y siempre me imagino lo mismo te tienes que imaginar una sala enorme infinita y tú estás sentado en el medio y hay una cuerda que te rodea en forma de círculo como una cuerda de estas de barcos y muy gorda y el tema es la zona que está entre tú y la cuerda es la zona de lo que tú sabes la cuerda marca el límite de lo que no sabes lo que está fuera de la cuerda es aquello que no sabes es tan importante saber lo que sabes como saber dónde están tus límites por eso si respondes que no no pasa nada porque sabes dónde está tu límite sabes que ahí a partir de ahí no sabes más y está bien saber el límite pero a partir de ahí es si tú decides si quiero hacerlo esto va a ser complicado y te va a costar y levantarte de esa silla que responsabiliza respecto a ese aprendizaje y como te va a costar no está de más romangarse y aprender y entender que eso es significativo y te va a costar y te responsabiliza a ti de ese aprendizaje por lo tanto cuando te levantas de esa silla y vas hasta la cuerda y empiezas a empujar eso es un buen trabajo y dices vale me va a costar por eso me levanto de la silla y voy hacia allí por eso es importante aprender a levantarse de la silla a responsabilizarse de este aprendizaje y decir vale voy a por ello pregunta 2 se aguanta ni que sea lento se aguanta simplemente puedes tocarlo puedes hacer que suene fíjate que el ritmo es un poco complicado y entonces lo suyo es trabajar desde la perspectiva de comerse un elefante tú no te comes un elefante entero a veces vas por partes y no ya y quizá puedes hacer primero una pata luego la cola después te vas a la oreja es decir puedes desordenar la cuestión es que este patrón funciona para llegar hasta aquí el tema es que ir construyendo y luego llegamos al cuarto tiempo que están estos cuatro bombos consecutivos la idea es que se aguante cuatro o cinco o seis compases seguidos sin más pretensión ni fijándonos en el tiempo ni fijándonos en simplemente que todas las notas se aguanten pregunta 3 puedes cantarlo primero y después puedes cantarlo y tocarlos son dos preguntas en una un poco de trampa pero realmente es puedes cantarlo para cantarlo desde mi perspectiva la escritura musical no deja de ser nada más y nada menos que que una especie de representación del sonido es un código vale chimpón entonces a partir de puedes aprender códigos desde distintas perspectivas yo muchas veces enseño a leer desde la perspectiva de la coincidencia no coincidencia y usando el hi-hat de de rejilla de golpes podemos empezar a añadir o aislar los golpes si coinciden con el hí hi-hat y luego los intermedios no la idea principal sería esta tú tú... Y una vez puedes cantarlo, es como si hubiéramos sacado esa información y la estamos escuchando y podemos empezar a juntar lo que cantamos y lo que tocamos. La idea es, en cierto modo, dotar de significado lo que hemos escrito, lo que hemos interpretado con la voz, es decir, lo que hemos trasladado a música y lo que estamos moviendo. Es empezar a juntar las tres patas del taburete que te comentaba en la introducción. Fíjate que ya no solo estamos pendientes en cómo lo hacemos, sino también en cómo lo cantamos. Este es un gran momento para empezar a trabajar en mirarte y ver cómo realmente estás accionando los pies y todo eso. Esto es lo que te comentaba, que lo explico en el libro Equilibrio de pie de batería. Pregunta 4. ¿Puedes variar la velocidad a tu antojo? La idea es la siguiente. En las tres primeras preguntas lo que hemos hecho es intentar construir. Y ahora lo que queremos es empezar a manipular. El papel ya nos ha dado toda la información. Lo hemos podido ir interiorizando. Está en nuestro disco duro. Y ahora la idea es empezar a ver si podemos manipularlo. Pero sin ninguna pretensión de metrónomo ni nada aún. Simplemente si podemos manipularlo y lo que queremos que se cumpla, se cumple. Se cumplan las aberturas, se cumple un poco la nota fantasma, se cumplen los cuatro bombos con el movimiento pisar, saltar, pisar, pisar, saltar. Que es lo que te decía que lo explico en el libro. Bla, bla, bla. ¿Vale? Más o menos esto. Y está muy guay también en este punto jugar y permitirte los errores. Los errores pueden aparecer y está bien que aparezcan. Lo que es importante es que cuando aparecen te des cuenta. Siguiente pregunta. Pregunta número 5 es ¿Puedes tocarlo con un metrónomo? Bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tocar con metrónomo lo que está pasando es que vamos a añadir, a agarrar parte de nuestra atención y vamos a derivarla a un elemento externo. Algo que no es nuestro. Hasta ahora estamos nosotros con nosotros mismos. Estamos agarrando la idea y dándole vueltas a nuestra propia lavadora en estos tres planos. En el plano mental del sonido, en el plano físico y en el plano visual de lectura. Y ver cómo esta idea, estas tres partes de la idea, coincidían. Y ahora ya vamos a añadir parte de nuestra atención y la vamos a poner en un metrónomo. Mi idea principal es siempre trabajar entre 75 y 90. Ay, 75 y 100, perdona. ¿Por qué? Bueno, pues un tiempo así en binario. Bueno, quizá en ternario un poco más lento, sí. Pero en binario irnos más o menos a estas velocidades, ¿vale? Porque nos va a ayudar a plantear un cierto punto, sobre todo cuando tenemos muchos bombos de inercia. Vale, más o menos la idea sería esta. Voy a activar el metrónomo, que está aquí. Bien, metrónomo activo. Tiempo 90. Vamos a ver qué pasa. Y última y sexta pregunta es, ¿puedo tocar este ritmo encima de música? Usando redobles, entrando, saliendo, pegándome hostias, luchando, jugando con él. Pero encima de música. ¿Por qué esto es importante? Básicamente, primero porque estudiamos las cosas para después poderlas aplicar. No tiene mucho sentido a veces estar pegando horas y horas y horas en cosas que no vas a utilizar o no vas a aplicar. Por lo tanto, es interesante siempre acabar el proceso usándolo. Obviamente, el tema lleva una batería, es el tema original. Entonces, la idea es jugar, intentar sobrevivir ahí dentro, manipularlo. Y ahí nuestra atención va a estar todo el rato en la música. Y ver cómo lo que nosotros estamos haciendo, ver si se relaciona con la música. Intentar jugar a redobles, salir, entrar, manipularlo. ¿Vale? Pero fijaos que aquí lo que hemos hecho es con una construcción. Desde nada, desde que no funciona, hasta que empieza a funcionar. Y además lo estamos usando. Eso es añadir que el ritmo se convierta así de gordo. Si nosotros simplemente lo sabemos leer e interpretar, va a ser así de pequeñito. ¿Vale? Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Bueno, ya ves, te animo a que te levantes de esa silla y afrontes tus retos. Y hacerlo desde un punto de vista, desde un sistema, desde una manera ordenada. ¿Vale? Puede ayudarte a conseguirlo de una manera que puedas medirlo. Y cuando puedes medirlo, eso está genial, porque te puedes ir apuntando a las cosas y hoy no me sale, hoy ya me sale esta siguiente pregunta. Y eso te da realmente la sensación de evolucionar. Y ahí, en esa sensación de evolución, te ayuda a avanzar mucho más rápido en tu desarrollo. Recuerda también que, como te he dicho, en el libro Equilibrio Pie de la Batería hay un montón de trabajo acerca de técnica de pies y técnica de bombo que puedes usar, por ejemplo, para trabajar en este tipo de conceptos. Y hasta los que ya tenéis el libro, podéis empezar a trabajar desde esta perspectiva de estas seis preguntas. Obviamente, siempre que tengáis ganas de meteros en harina. Bueno, ya estamos. Espero que el capítulo de hoy te resulte nutritivo y te ayude a mejorar tu proceso de estudio. Al fin y al cabo, preguntarse cosas ha hecho evolucionar la sociedad. Y si necesitas aportar algo y enriquecer en lo comentado, cualquier aspecto, yo que sé, puedes comentar o envíame un email, cualquier cosa. Recuerda también que puedes apuntarte al newsletter en mail.pepobusquets.com Y si tienes dudas o movidas corporales o problemillas con la BAT, efectividad técnica o lo que sea, y crees que mi opinión puede ser de ayuda, puedes escribirme a familia.pepobusquets.com Si no quieres perderte el tema de cada sábado, pues suscríbete al vídeo podcast, dale a la campanita o búscame en Facebook, Insta o en pepobusquets.com Así que, bueno, familia del palo, primer capítulo del año 2023. Espero que os haya gustado y que os resulte bien nutritivo, bien bueno. Así que, ¡hasta el próximo sábado! ¡Chao!